Todos los solteros con las palmas arriba Si sos casado, tómate el palo Ay, qué lindo es ser soltero Cómo me gusta vivir todo el día al pedo No trabajo y no estudio porque no quiero Ay, qué lindo es ser soltero En el baile las pibas me dicen que soy peor No me importa por qué ser lindo, no quiero Vení, durra, vení que te meneo Bueno, yo te redoy porque estoy soltero Yo te redoy porque estoy soltero Si sos olvida, vení móvilas y estás casada No pasa nada Tu novio no está, ponete reservada Ese gileta durmiendo, vení, meñala Porque esta noche te hago separar Todos los solteros con las palmas arriba Todos los solteros con las palmas arriba Si sos casado, tómate el palo Ay, qué lindo es ser soltero Cómo me gusta vivir todo el día al pedo No trabajo y no estudio porque no quiero Ay, qué lindo es ser soltero En el baile las pibas me dicen que soy peor No me importa por qué ser lindo, no quiero Vení, durra, vení que te meneo Bueno, yo te redoy porque estoy soltero Yo te redoy porque estoy soltero Si sos olvida, vení móvilas y estás casada No pasa nada Tu novio no está, ponete reservada Ese gileta durmiendo, vení, meñala Porque esta noche te hago separar No pasa nada 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 No pasa nada